¿Qué es la importancia del diagnóstico genético para confirmar las enfermedades metabólicas hereditarias? Bueno, podría decir que para cualquier enfermedad rara, sobre todo en este foro para dirigir una terapia personalizada. Nuestro grupo lleva más de 40 años estudiando las bases genéticas y bioquímicas de los defectos genéticos en el metabolismo, que hace la definición clásica de aquellas enfermedades que tenían un biomarcador que era detectable de forma pantonomónica o no, pero que permitía la detección de forma rápida. Actualmente esta definición se ha ampliado a todos los pathways que implican una alteración del proceso metabólico o una alteración de un proceso celular, con lo cual podemos estar hablando de hasta mil enfermedades metabólicas diferentes. Muchísimos de los casos, aunque son unas patologías reconocidas hace muchísimos años, no están caracterizados genéticamente y en la mayoría no hay una terapia definitiva para su tratamiento. Con lo cual, nuestros dos objetivos principales dentro del grupo, que comprende dos laboratorios, uno en la Facultad de Ciencias, el Centro de Diagnóstico de Enfermedades Moleculares, llevamos aquí muchos años, y un laboratorio de investigación en el Centro de Biología Molecular, el Nexo de Unión es nuestra universidad. Pues los dos principales objetivos están alineados con la investigación que hay en enfermedades raras y que potencia la investigación internacional en un consorcio que se llama IRDIC. Este alineamiento está en caracterizar genéticamente todos los casos de enfermedades metabólicas, sobre todo los que no están resueltos, con una caracterización fenotípica clínica y bioquímica exhaustiva para pasar a análisis ómicos, tanto, aunque aquí la primera parte llevaría un análisis ómicos de metabolómica, en principio no dirigida, pero el futuro nos irá llevando hacia la, en principio dirigida y el futuro irá hacia la no dirigida, para dirigir los estudios de ómica genómica, de DNA y RNA y en todos los casos un análisis funcional para predecir qué hacen las variantes y poder dar al clínico una respuesta concreta, detallada y fiable. No somos un laboratorio de genómica general, solo en este tipo de enfermedades. Y esto nos dirige hacia nuevas aproximaciones terapéuticas, principalmente de terapias específicas dirigidas al plegamiento de proteínas y una terapia antisentido. En este caso yo voy a hablar exclusivamente de lo que supone la nueva aproximación terapéutica con fármacos, con pequeñas moléculas que rescatan un tipo específico de mutación, que son las mutaciones de cambio de aminoácido, por lo tanto representa una terapia personalizada, que es hacia donde nos dirigimos en la investigación terapéutica aplicada a enfermedades raras. En este caso buscamos compuestos que sean capaces de estabilizar proteínas que están desestabilizadas por presencia de cambios puntuales en el DNA y cambios de aminoácidos. Uno de los principales características es cómo elegimos las enfermedades. Nosotros estamos convencidos de que la terapéutica para que convenza a las compañías farmacéuticas no debe ir dirigida hacia una enfermedad en concreto, sino hacia un mecanismo de acción, de tal manera que se genere el know-how que sea aplicable a todas las enfermedades que podamos tratar. Esto fue avalado hace tres años por una publicación en Nature Biotechnology en el que la terapia con chaperonas podría ser un nexo de unión a muchas enfermedades raras y entre ellas las metabólicas. ¿Qué tiene que cumplir la enfermedad? Que no hay un tratamiento porque le tiene que, le tenemos que convencer a las compañías o que no sea efectivo, que tenga un alto número de mutaciones misens, que éstas sean de plegamiento y sobre todo tenemos que tener muy bien genotipados y caracterizados a los pacientes y en un proceso de registro para poderlo luego tratar. Este es el pipeline de trabajo para el desarrollo de este tipo de fármacos. Nosotros tenemos patentado uno, bueno dos, en dos enfermedades. En este caso es un pipeline de trabajo para la identificación de chaperonas en una enfermedad, el CDG-PBM2, pero en todas llevaríamos a cabo el mismo proceso. Un análisis exhaustivo de los mutantes con un know-how que está en el laboratorio, un screenado de high throughput en sistemas de alto rendimiento para encontrar estas pequeñas moléculas y una validación funcional hasta encontrar un compuesto. ¿En qué situación nos encontramos? Hemos pasado este punto, entonces nos encontramos aquí en la travesía del desierto, en el cual, bueno, pues tenemos que hacer, estamos haciendo para intentar convencer de que es una buena terapia, una química médica. Ya hemos desarrollado más de 800 compuestos derivados de la chaperona que he mostrado anteriormente. Tenemos que hacer una evaluación in vitro, tanto en modelos celulares como animales. En este punto, bueno, pues nosotros también tenemos incluido en el laboratorio la generación de IPS para el tratamiento, la utilización de estas chaperonas en hepatocitos, neuronas y algún otro sistema hasta llegar al modelo in vivo, ¿vale? Para definitivamente, pues hacer todos los ensayos necesarios de desarrollo farmacológico. Este es el grupo, ¿vale? Y, bueno, pues ahora quiero dar las gracias en especial al Ciberer, al que pertenezco, porque gracias a ellos vamos a pasar esa travesía del desierto, nos ha impulsado con un proyecto de desarrollo, uno de los proyectos seleccionados para el desarrollo terapéutico. Gracias, bueno, y por supuesto a las asociaciones de pacientes.